Ahí sí, ya estoy grabando. Entonces, voy a empezar con la presentación del día de hoy, que es dentro de las revisiones de seminarios de ginecología general. Y el tema que voy a presentar hoy día es sangrado de la posmenopausia y un segundo tema que es respecto a la hiperplasia endometrial en relación a su manejo y diagnóstico, estudio y manejo. Como una guía de ruta de los temas a revisar, primero vamos a hablar un poco sobre el sangrado de la posmenopausia. El tema general es la introducción, un poco sobre sus causas, el estudio, los factores de riesgo asociados y posteriormente vamos a hablar un poco más en profundidad respecto a hiperplasia endometrial, respecto a su clasificación histológica, progresión a cáncer de endometrio, los factores de riesgo, manejo y seguimiento. Para iniciar, en relación al sangrado de la posmenopausia, sabemos que corresponde a un 5% del total de las consultas ginecológicas y ocurre más o menos de un 4 o un 11% de las mujeres posmenopáusicas y va disminuyendo con la edad. Es más frecuente en los primeros años de la posmenopausia y la perimenopausia. Y debería estudiarse para descartar el cáncer de endometrio, que es el principal riesgo. Previo al estudio, en una paciente posmenopáusica que sangra, tiene un riesgo global de cáncer de endometrio de un 10%, y esto varía dependiendo de los factores de riesgo que presente al momento del estudio. Algunas de las etiologías más frecuentes va a ser la atrofia endometrial, que vamos a ver un poquito, y dentro de los primeros años de la menopausia pueden haber otras etiologías frecuentes, como la hiperplasia endometrial, presencia de pólipos sintomáticos, y miomas submucosos general están bien próximos a la menopausia. Y posteriormente, a los años más tardíos, el cáncer va tomando más peso, y también la atrofia endometrial. Entonces, como evaluación inicial, siempre una paciente de la posmenopausia que consulta por sangrado, debe hacerse una evaluación general para evaluar los factores de riesgo, y un examen físico buscando causas que pudiesen explicar este sangrado. Una evaluación vulvar, vaginal y cervical, y buscar este factor, causas que pudiesen explicar, o causas transitorias que pudiesen explicar una infección, o sea, perdón, un sangrado, ya sean causas inflamatorias o infecciosas. Causas traumáticas, por ejemplo, sangrados vaginales, boscoitales, y causas tumoral, principalmente cáncer cervicuterino, y también buscar otras causas de sangrado, como que pueden ser desde la biurinaria, sangrados vesicales, o de la uretra, o del anorrecto. Y ya de las causas de sangrado uterino, la principal que vamos a encontrar es la atrofia endometrial, puede haber la hiperplasia endometrial, o cáncer de endometrio. Y las otras causas que había mencionado previamente, que son menos frecuentes, y que van disminuyendo también con el paso de los años. Aquí destacar que la causa más importante es la atrofia, y hay otras patologías que también son frecuentes, importante destacar el cáncer de endometrio, que previo al estudio, como decía, tiene un 10% de tasa global en las mujeres que sangran. La hiperplasia endometrial también es frecuente, de un 5 a 10%. En relación a la atrofia vaginal y endometrial, esta se debe al hipoestrogenismo, se produce un adelgazamiento de las láminas del endometrio, y el roce que ocurre entre estas láminas, se produce un sangrado por la fragilidad capilar que existe, en general es un sangrado acotado, en general es como manchado principalmente, más que una metrorragia. Y se puede evaluar clínicamente por los signos que también van a presentarse en la vagina, como un epitelio pálido, seco, liso y brillante, y tiene una pérdida de la rugosidad. Y ya cuando hay patología inflamatoria, que también puede deberse a la atrofia, se ven otros signos como las manchas eritematosas, petequia, los vasos más visibles, vagina y cuello friable, puede haber descarga vaginal también. Que era uno de los diagnósticos diferenciales de la vulvovaginitis, también aquí recordar el tema de la atrofia vaginal. El estudio ecográfico es una alternativa razonable para el estudio inicial de las pacientes que presentan sangrado en la posmenopausia. Se ha visto que un grosor endometrial que tenga 4 milímetros o menos, entrega un valor predictivo negativo de un 99% para carcinoma endometrial. Si bien no es posible excluir todos los cánceres de endometrio con un endometrio fino, la mayoría sí se puede hacer. Hay cánceres como los de endometrio tipo 2, de células claras, que pueden presentarse en pacientes que tengan endometrio fino. Entonces hay que evaluar la presencia de los factores de riesgo y el estudio biópsico se debe considerar en todas las pacientes que tengan estos factores de riesgo y todas las pacientes que tengan un endometrio engrosado. Las pacientes que tengan un endometrio fino y persisten con sangrado o recurren con el sangrado también deben ser estudiadas con histología. En relación al estudio ecográfico, aquí puse una tablita en la que se comparan distintos estudios y cómo se llegó a los 4 milímetros de corte en lo que se pudo ver que con ese valor se alcanzaban valores predictivos negativos tan altos casi como un 100% en la mayoría de los estudios. Por eso se quedó con ese valor de corte. Y la técnica de la medición es en la zona más gruesa de la línea endometrial y se deben medir de los bordes de ambas láminas y si la paciente tiene un endometrio o una colección intracavitaria se deben sumar las dos hemicapas. Siempre que en una paciente no se pueda delimitar completamente el endometrio se debe tomar una biopsia también. Hablando de los factores de riesgo que había mencionado previamente para el cáncer de endometrio son los que nosotros ya conocemos con una exposición estrogénica que no sea contrapuesta por progesterona y aquí se ven los riesgos relativos en relación a los distintos factores de riesgo que van desde la edad de la paciente a medida que aumenta la edad aumenta el riesgo de presentar cáncer de endometrio terapia hormonal sin oposición progestágena terapia usuaria de pacientes usuarios de tamoxifeno pacientes que tengan larga exposición a esterógenos por ejemplo las menarquías tempranas menopausias tardías mujeres que son ulíparas que tengan síndromes anovulatorios y aquí es importante destacar la obesidad como un principal factor de riesgo por la prevalencia que tiene nuestra población se ve que a medida que las pacientes van presentando mayores rangos de severidad de la obesidad también aumenta el riesgo de presentar cáncer de endometrio también como sabemos las pacientes que son diabéticas tienen un factor de riesgo adicional sumado a la obesidad que también viene acompañada la mayoría de las veces pero también porque aumenta la secreción de insulina que es un factor de crecimiento endometrio y otras causas menos conocidas o menos prevalentes como síndromes genéticos o ya tumores secretores de estrógenos como por ejemplo algunos tumores de la granulosa pueden también presentar esto el estudio histológico es mandatorio a las pacientes de riesgo y se puede hacer con una biopsia a ciegas en la consulta que hay distintos dispositivos comerciales como el PIPEL NOVAC ACURED o EXPLORA y son dispositivos desechables que tienen una muy buena sensibilidad aquí en esta tabla que al lado han puesto las distintas sensibilidades para las pacientes que van hasta un 90% para carcinoma de endometrio en las patologías difusas y perplace endometrial en un 81% lo que destaca acá es que las pacientes que tienen patología focal baja el valor predictivo positivo a la mitad y la sensibilidad a un 25% en las pacientes en que uno sospecha que haya patología focal el gol estándar de estudio de endometrio y patología endometrial va a ser la esteroscopía siempre y clásicamente se utilizaba la dilatación y curetaje como estudio pero actualmente con el acceso a los distintos dispositivos comerciales que existen que son de consulta se puede dejar utilizar la esteroscopía principalmente y en la consulta utilizar los dispositivos que habíamos mencionado ¿ya? en relación al manejo del sangrado de la posmenopausia va a depender de la causa la causa principal que es por atrofia en general es un sangrado autolimitado y no se recomienda un tratamiento a menos que la paciente tenga síntomas de un síndrome urogenital que requiera terapia local pero la mayoría de las otras causas va a depender dependiendo de lo que encontremos y ahora voy a hablar sobre hiperplasia endometrial que era una de las causas del sangrado de la posmenopausia pero en este momento voy a referirme tanto a las pacientes que son premenopausicas como posmenopausicas se define la hiperplasia endometrial como una proliferación de las glándulas del endometrio que crecen de forma y tamaño irregular y de una forma desordenada nosotros sabemos que a lo largo de los ciclos ovulatorios el endometrio tiene una fase proliferativa y que va a descamar después en la fase en la menstruación y esto ocurre todos los meses en las pacientes que son ovulatorias pero este crecimiento ocurre en general debido a que hay una exposición mayor a estrógenos sin una contraposición progestagérica entonces se ve que en la histología hay un aumento en el ratio de las glándulas con el estroma y pueden presentar una atipia celular la clínica principal con la que nos vamos a encontrar en estas pacientes y que va a ser el motivo de consulta va a ser como sangrado uterino normal y se ha visto que es más frecuente en las pacientes en la perimenopausia y esto es principalmente porque van a presentar mayor cantidad de ciclos anovulatorios y por lo tanto mayor exposición estrogénica sin los progesterona han habido a lo largo de la historia distintas clasificaciones histológicas y se ha tratado de simplificar la nomenclatura porque se había visto que la evaluación interoperador de los patólogos era muy dispar dependiendo de si se exponían distintos patólogos con la misma muestra o el mismo patólogo con la misma muestra en distintas tiempos entonces lo que se trató de buscar fue encontrar como la característica principal que nos va a sugerir que haya mayor riesgo de cáncer de endometrio y se encontró que la tibia celular era como el factor más importante por eso en el año 2014 la OMS presentó esta clasificación que simplifica las anteriores en donde vamos a tener principalmente el endometrio normal y el otro extremo el cáncer endometrial pero al medio vamos a encontrar las hiperplasias endometriales y las clasificas básicamente en dos categorías las que tienen atipias y las que no tienen atipias esta es la clasificación anterior de la OMS del 94 que eran cuatro categorías y lo que aquí hacía la diferencia era en la organización del tejido también si es que tenía si eran simples o complejos y además asociaba si presentaba atipias o no y esto es lo que se quiso simplificar posteriormente con la clasificación del 2014 que ya básicamente es con atipias o sin atipias porque aquí se encontró que las tasas de carcinoma coexistentes o a futuro eran mucho mayores en las pacientes con atipias entre los factores de riesgo de presentar hiperplasia endometrial son los mismos que de presentar cáncer de endometrio que son la exposición prolongada a estrógeno y aquí destaca la terapia hormonal sin contraposición estrogénica las pacientes que están en perimenopausia como habíamos dicho las pacientes obesas las pacientes que tienen otras patologías como diabetes y las pacientes que tienen síndrome de anobulatorio en relación al riesgo de carcinoma endometrio es lo más importante a evaluar en una paciente que tiene una hiperplasia endometrial porque finalmente lo que nosotros queremos determinar en el estudio de estas pacientes es que no tengan un carcinoma concomitante o que vayan a progresar en el tiempo a tener un carcinoma de endometrio entonces aquí como decía la OMS determinó que el marcador más importante era la presencia de atipia nuclear dentro de las pacientes que tienen hiperplasia endometriales sin atipia se vio que el riesgo acumulado de carcinoma a los cuatro años era de 1,2% y ascendía levemente a 1,9% a los nueve años de seguimiento por lo tanto se hace una diferencia importante de las pacientes que tienen hiperplasia endometrial con atipias que se ha visto cuando se analiza la pieza operatoria de estas pacientes de la histerectomía que tienen atipias que van que tienen un carcinoma coexistente desde un 23% hasta un 37% y eso también es importante evaluarlo en relación a los riesgos autores de riesgo que tienen estas pacientes y presencia la mayoría de las veces cuando presentan un carcinoma coexistente estas pacientes tienen carcinoma endometrial estadio 1 o de bajos grados pero hay un 2% de riesgo de presentar carcinoma estadio 2 o más avanzado entonces igual a pesar de que es importante conocer que el riesgo de coexistencia de carcinoma es elevado en estas pacientes pero la mayoría de las veces el diagnóstico y el tratamiento es suficiente con la cirugía el diagnóstico es similar como lo habíamos mencionado al estudio histológico de las pacientes con sangrado de la posmenopausia y toda paciente en que nosotros vamos a sospechar que tenga una hiperplasia endometrial o que tengan carcinoma endometrial se deben evaluar de forma histológica y aquí otra vez vamos a mencionar los dos dispositivos comerciales siendo el PIPEL el que se ha visto que tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico de hiperplasia endometrial y carcinoma endometrial cuando se comparaba con otros dispositivos pero de todas maneras todos estos dispositivos tienen una buena sensibilidad se vio que la sensibilidad para el carcinoma endometrial en la patología difusa era 91% y 81% para la hiperplasia endometrial siempre en una paciente en que nos queda la duodiagnóstica por presencia de factores de riesgo y que la muestra no salga normal o no salga insuficiente se sugiere completar el estudio con una esteroscopía para poder evaluar que no haya presencia de alguna patología focal que hayamos pasado por alto con el estudio en relación al manejo de las pacientes que presentan hiperplasia endometrial es importante evaluar distintos factores como la edad de la paciente su estado pre o postmenopáusico si desean fertilidad futuro o no si presentan atipías y las comorbilidades que tengan si las hace candidatas por ejemplo a una cirugía o en verdad no es una opción en ese momento en relación a la hiperplasia endometrial sin atipías sabemos que tiene una historia natural benigna en la mayoría de los casos hay estudios hasta de 20 años de seguimiento y que hablan de un riesgo de progresión menor al 5% como habíamos visto en el otro estudio anterior era de un 1,9% a los 9 años y se ha visto que hay una regresión espontánea hasta un 75% a 100% y eso depende también de los factores de riesgo que tenga nuestra paciente de repente hay pacientes que tienen factores de riesgo que son manejables como el peso o estados anubulatorios transitorios y son pacientes que van a regresar incluso sin tratamiento en relación al tratamiento a la terapia de estas pacientes hay un amplio respaldo a la literatura de la efectividad de las progestinas orales y actualmente el dispositivo intratolino con levonorgestrel del que vamos a hablar un poquito más adelante y se ha visto que las tasas de regresión con progestinas son de hasta un 72% con progestinas orales y un 94% con levonorgestrel también hay algunos estudios que han utilizado acetato de medroxiprofesterona de depósito y la tasa de regresión también es cercana al 92% a los 6 meses inicialmente el manejo para todas nuestras pacientes va a ser modificar los factores de riesgo que puedan ser modificables como el peso estabilizar sus patologías crónicas y estados anovulatorios transitorios si es posible como sabemos que la causa de esta patología es la exposición prolongada a estrógenos sin contraposición progestágena es entendible que el tratamiento de primera línea sea con progestinas históricamente el tratamiento había sido con progestinas orales acetato de medroxiprofesterona o acetato de no-megestrol y la mayoría de los estudios se basan en compararlos con estos y posteriormente con el surgimiento del dispositivo introterino con leonorgestrel este pasó a ser primera línea porque los estudios han demostrado que tiene una mejor eficacia mejor tolerancia en las pacientes es un mejor anticonceptivo también y se puede utilizar como tratamiento de mantención debido a que su duración es de 5 años aquí se puede comparar la tasa de reversión de la patología de un 88% con el DIU con leonorgestrel a 69% con progestinas orales y actualmente se indica si es posible tratar las pacientes idealmente con un dispositivo introterino con leonorgestrel el seguimiento de las pacientes que tienen hiperplasia endometrial sin atipías se sugiere que sea como mínimo durante 6 meses la terapia de mantención es con progestinas la que se recomienda y el seguimiento debe hacerse con muestra endometrial cada 3 a 6 meses si la paciente no presenta sangrado el manejo puede ser expectante de una vez que ya se ha revertido la patología y se toman biopsias en caso de que la paciente vuelva a presentar sangrados uterinos anormales las pacientes que presentan sangrado deben realizarse muestras con realizarse una biopsia y si es que todavía nos queda la duda diagnóstica se puede sugerir realizar una estereoscopía si no han respondido a la progestina es importante determinar que si la paciente durante el seguimiento presenta hiperplasia endometrial sin atipías se puede hacer un escalaje de la terapia es decir si la paciente tenía tratamiento con progestinas orales se puede utilizar ahora un dispositivo introterino con leonorgestrel cuando suspender la terapia en general en las pacientes bueno si ya está normalizada la biopsia uno puede buscar si la paciente está buscando embarazo puede sugerirle que busque embarazo en ese momento y si se normalizaron también los sangrados uterinos se pudiese probar también suspender la terapia y hacer biopsia en caso de que se volviese a aparecer un sangrado uterino normal esto siempre evaluarlo en base a los factores de riesgo de nuestras pacientes en general se ha visto que es más recomendable mantener las terapias con progestina a largo plazo en las pacientes con IMC elevados o que tengan factores que no sean modificables como por ejemplo las pacientes que son diabéticas por esto mismo se ve que el dispositivo introterino con hormonas es más beneficioso porque tiene una duración de 5 años entonces uno puede dejarlo como tratamiento y como terapia de mantención el seguimiento se hace con biopsia como decía y no es necesario retirar el dispositivo para hacer el estudio pero si es importante indicarlo al momento de entregar la biopsia para que el patólogo pueda saber que la paciente está con el dispositivo está expuesta a estas progestinas cuando vamos a sugerirle a la paciente una terapia definitiva que sería la esterectomía total serían las pacientes que no tienen deseo de paridad futura que no respondan a la terapia médica que persistan con el sangrado uterino normal a pesar de la primera línea segunda línea de tratamiento con progestina y persistan con la hiperplasia o que persistan con el sangrado si durante cualquier etapa del seguimiento la paciente aporureza hiperplasia con atipías o tenga un cáncer de endometrio durante el seguimiento y también se le puede sugerir a la paciente o si ella rechaza el seguimiento a largo plazo también es una buena opción además por ejemplo si la paciente durante los 12 meses de tratamiento persiste con la hiperplasia también es una opción de terapia y si después en la fase ya de seguimiento la paciente recae con hiperplasia endometrial sin atipías también se puede sugerir y claramente las pacientes que tienen contraindicaciones para uso de progestina en relación a las pacientes que tienen hiperplasia endometrial con atipías se sabe que la terapia de manejo de primera línea va a ser la histerectomía total y la salpingoforectomía bilateral dependiendo del riesgo de cáncer de endometrio y del estado menopáusico de la paciente en general se sugiere que las pacientes posmenopáusicas vayan con salpingoforectomía bilateral y no así en las pacientes premenopáusicas hay que preservar los ovarios de todas maneras esto se tiene que evaluar caso a caso porque sabemos también que las pacientes aunque tienen hiperplasia endometrial con atipías tienen un riesgo más elevado de presentar un cáncer con vomitante en ese momento pero la mayoría de las veces va a ser de un estadio bajo y poco avanzado cáncer de ovario coexistente dependiendo de la edad de la paciente va a aumentar el riesgo de ovario cáncer de ovario coexistente y lo otro que se recomienda es el uso de la biopsia rápida intraoperatoria pero sabemos que la sensibilidad es muy variable y se ha descrito que va de un 23 hasta un 88 por ciento entonces la mayoría de las veces si bien se recomienda tampoco es una es definitiva y vamos a tener que esperar igual la biopsia definitiva a la evaluación ya por el patólogo si no puedo operar al paciente ¿qué puedo hacer? en general las pacientes que están buscando preservar su fertilidad que están buscando un embarazo futuro o que tienen muchas comorbilidades que van a contraindicar el manejo quirúrgico se les puede ofrecer tratamiento con progestina y en general se ha visto que si bien no es la primera línea en este caso si la primera línea es quirúrgica las progestinas se pueden indicar y aquí el dispositivo intrauterino con leonorgestrel es el de mejor eficacia porque presenta mayores tasas de regresión que con las progestinas orales y además tiene menores tasas de recaída aunque podemos ver que igual son elevadas un 27% en estas pacientes el seguimiento debe ser más estricto cada tres meses con biopsia idealmente y uno puede determinar que con dos biopsias negativas se considera que ha habido una regresión de la patología pero el seguimiento igual debe ser a más largo plazo y se sugiere que las pacientes hagan posteriormente una mantención de tratamiento con progestinas hasta que busquen embarazo y o realmente no se puedan operar en general se sugiere que existen factores de riesgo que no son modificables mantener la progestina por un tiempo prolongado en las pacientes que tengan una biopsia de control con un resultado normal se les puede permitir buscar embarazo ya si en cualquier momento del seguimiento la paciente presenta cáncer de endometrio efectivamente ya hay que derivar oncología para tratamiento y si es que persiste con las atipías después de dos biopsias idealmente también sugerir histerectomía si es posible en las pacientes que puedan acceder a una cirugía se han buscado nuevas terapias para mejorar la eficacia de los tratamientos y hay algunos estudios que están evaluando el uso de la metformina ya sea como tratamiento único o concomitante con las progestinas debido a que como tiene efectos antiproliferativos y hay una disminución de la insulinemia tendría una respuesta en el manejo de las hiperplasias endometriales hay algunos estudios que hablan que estudian el uso de progestinas en concomitancia con metformina y se encontró que había mayores tasas de regresión a corto plazo pero ya a largo plazo estos ya no eran significativos esto lo compararon con progestinas orales hay una revisión de Cochrane del año 2017 en que revisaron el uso de metformina en relación a progestinas y no encontraron todavía suficiente para el uso combinado aunque sería una una opción posible las pacientes que tienen obesidad o las pacientes que tienen insulino resistencia en relación entonces como como inclusión las pacientes que en relación a la hiperplasia endometrial finalmente es una patología que tiene una prevalencia importante dentro de nuestra población y dentro de los sangrados uterinos anormales entonces es importante conocer cómo la vamos a diagnosticar cómo la vamos a tratar y cómo la vamos a seguir y qué opciones tenemos de tratarlas cuando no podemos optar al tratamiento de primera línea así que espero que les haya servido la presentación y que la puedan utilizar para más adelante para resolver dudas o estudiar muchas gracias 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 Gracias.